Estamos llegando al final y qué mejor que hacerlo jugando con el trompo, porque nos remonta a nuestra infancia. Y Nilo y Oscar, dos hermanos del alma, estuvieron toda la noche mostrándonos que la sensibilidad de los artistas y músicos es capaz de liberar todo sentimiento de mezquindad que hiere y mata el corazón. Entonces juguemos y bailemos imaginariamente con escoria.